¿Se quedaron? ¡Qué bueno! Porque ahora sí vamos a empezar a hacer una cacerola de arroz que a mí me fascina. Es una receta muy adecuada para niños, adultos y cenas importantes que, híjole, ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? Algo barato. Esto es lo que van a querer cocinar. Así que apunten bien los ingredientes de esta receta. Vamos a utilizar... 4 tazas de arroz instantáneo cocido. Media taza de cebolla finamente picada. Un cuarto de taza de crema. 100 gramos de queso amarillo, bajo en grasa, cortado en cubos pequeños. Dos cucharadas de mantequilla fundida. Una taza de brócoli en ramilletes pequeños, hervido y escurrido. Media taza de crema de champiñón. Tres huevos. Sal y pimienta al gusto. Pues esta receta es muy fácil. Es cuestión de mezclar. Ya saben, el arroz, este se hace muy rápido. Si lo pueden hacer, este... A lo mejor con consomé o con alguna esencia que quieran, alguna hierbita, igual y pueden agregarle un saborcito extra. Y aquí vamos a verter en el molde nuestro arroz. A esto le vamos a agregar la cebolla picada. Ay, es tan fácil de hacer, tan rápido. Y de verdad, nunca falta, ¿no? De que... Ay, mi amor. Vienen a cenar mis amigos, ¿eh? ¿Qué hago, qué hago? Pues esto. Ya tienen el arroz, rapidito se hace. Y es cosa de que le pongan brócoli y las verduras que ustedes quieran. Le vamos a poner también crema. Vamos a mezclar. Un poco, esto nada más es para humedecer un poquito el arroz. Vamos a agregar también los cubitos de queso cheddar, que ustedes pueden escoger. A lo mejor les gusta más el oaxaca, el manchego, el que ustedes prefieran. Este quesito van a agregar. A mí este me gusta porque juega un poquito con los colores. Entre el brócoli, pues, que es verde, el arroz que es blanco. Muy navideño. Ahora vamos a agregar el brócoli. También... Este es queso, este es queso amarillo, ¿eh? Pero puede ser el que ustedes elijan. Ahora vamos a poner la salsa de champiñón. Que esta ya la venden hecha. Esta ya la venden hecha. Y si no, pues, es muy fácil. Pueden ustedes poner a hervir un poco de champiñón en crema. Y nada más es cosa, pues, de licuarlo, ¿no? Pero esto lo que hace es que le agrega un saborcito diferente al guisado. Y ya no sabe al arroz de siempre, ¿no? Como que sabe a... Pues, sabe diferentillo. Y además, pues, esto también le agrega muchos aminoácidos. Y como estamos consumiendo aquí ya carbohidrato, pues, la verdura, ¿no? El brócoli, que es una excelente verdura. Y sobre todo para las mujeres, tiene muchísimo ácido fólico. Vitaminas B, que son importantísimas para quitarnos la depre. Y para controlar todo nuestro sistema nervioso central. Luego, para la gente que tiene Parkinson, que tiene un poco de temblorina. El consumo de brócoli cotidiano puede ayudar a calmar un poquito esos impulsos nerviosos. Así es que es bueno de saber. Vamos también a agregar el huevo. Yo lo voy a batir un poco acá. Y esto lo vamos a incorporar. Es para que pegue. ¡Listo! ¡Uy, qué rico! El ombliguito no se quiere, va a caer. Vamos a poner un poco de sal y de pimienta para sazonar. Y vamos a mezclar todo esto. Ahora, obviamente, aquí pueden poner las verduras que quieran. Estos guisados a mí me encantan, sobre todo en esta época del año. Porque siempre sobran verduras, ¿no? O siempre va a haber que hacer un guisado sobre otro para, pues no sé, aprovechar el arroz que se quedó y aprovechar las verduras que quedaron. Y no desperdiciar la comida, porque la comida de verdad no se debe de desperdiciar. Hay que aprovechar que la tenemos. Vamos a poner esta mezcla en un refractario. Y lo vamos a emparejar un poquito con la espátula. Ahora, aquí con el huevo y el queso, pues se hace una especie de pastel, una especie de budín. En Italia se consume mucho, nada más que lo hacen en vez de con arroz, lo hacen con pasta. Y ustedes también en su casa lo pueden hacer con pasta. Y queda muy bien. No, con cuscús no, porque no pega bien y luego el cuscús se hace medio durito. Es mi chefcito que me está platicando. ¿Mandé? ¿Qué? Sí, con cuscús. No, con cuscús no. Así, bueno. Ahora vamos a poner un poco de mantequilla encima. Y así como la ven, lo vamos a meter al horno unos 20 minutitos. Vamos a dejar que se quede doradito de arriba. Y ya tenemos aquí un delicioso pudín que pueden acompañar con la carne que a ustedes se les antoje. Pero no se vaya. Vamos a un corte. Regresamos. Con más.